¡Aplausos! Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Preguntas y Respuestas. Vamos a conocer a los concursantes de esta noche. Muy buenas noches, Josefa, y bienvenida. No, bienvenida no. Me llamo Josefa. Sí, eso he dicho. Igualmente. Josefa, cuéntanos algo de ti. Sí, estoy muy contenta de estar aquí. Sí, muchas gracias, Josefa. De nada, bienvenida. Fernando, buenas noches. Buenas noches. No, todavía no hace falta que le des al pulsador. Ah, vale, vale, es que estoy muy nervioso. Fernando, ¿de dónde eres? Paso. Fuerte, Fernando. Gracias, gracias. Laureano, ¿cómo estás? Bueno, esa es una pregunta tan genérica como abstracta, pero en un sentido figurado, que es al que deduzco que te refieres, puedo asegurar y aseguro que estoy bien. Buenas noches, Laureano. Vaya tres cretinos que me han tocado a la noche que me van a nadar. Bueno, bueno, pues vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Y la pregunta primera es de tema espectáculos. ¿En qué año? ¿Qué haces, Fernando? Dale al botón. No, todavía no. Ah, vale, vale, vale. Primera pregunta. ¿En qué año? Fernando, ¿qué haces? Dale al botón. Fernando, tienes que esperar a que termine la pregunta. Sí, sí, tú termina, pero yo ya le he dado. Eso es una violación del reglamento. Eh, que yo no he violado a nadie, ¿eh? Efectivamente, Fernando, eso está muy mal. Tienes que esperar a que termine la pregunta. Vale, vale. Bien. Primera pregunta. ¿En qué año? ¿Qué haces, señora? Oiga, el mío no suena. No ve, no se oye nada. Sí, señora. Sí, sí que funciona. Es que no lo ha debido oír. ¿Que me tengo que ir? Pero bueno. Que sí funciona, señora. ¿Sí? Sí. Pues se oye muy poquito. Bueno, ¿me dejáis terminar la pregunta? Sí. Gracias. Primera pregunta. ¿En qué año? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Quién es? Fernando, ¿qué pasa? Es que me ha apoyado sin querer. Es que estoy muy nervioso. Ya. ¿Me estás vacilando? Yo creo que sí. ¿Me puede repetir la pregunta? ¡Silencio! Que nadie vuelva a tocar el pulsador. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Primera pregunta. Espectáculos. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Ganó Maciel el festival de Eurovisión? ¿Qué pasa? No lo sabe nadie. Yo sí. Pues denle al pulsador. ¿Un flotador? ¿Qué regalo más tonto? Pero además no nos ha dicho que no le podíamos dar. Pero ahora sí. ¡Ah! Fernando, ¿en qué año ganó Maciel el festival de Eurovisión? Hace un huevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es correcto! No. ¡Hace dos huevos! Tampoco es correcto. ¡Rebote! Laureano. La cantante María de los Ángeles Santa María, más conocida como Maciel, ganó el festival de Eurovisión por un solo punto al británico Cliff Richard con el tema La, 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 La. Que originariamente iba a ser interpretado por otro cantante, también español. ¡Se acabó el tiempo! Se acabó el tiempo y la respuesta correcta es 1968. ¿1968? Efectivamente, Fernando, muy bien. Pero ya no vale. Y ahora, Josefa, atenta porque la siguiente pregunta es para ti. Josefa. ¡Josefa! ¿Qué me ha tocado? No, 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 no. Nada más que tiene que responder. Atenta porque la pregunta es de arte. ¿Qué famoso pintor español nacido en Málaga es autor de El Guernica? ¡Sí! ¿Sí qué? ¿Qué? ¿Qué qué dice? ¡No! ¿Cómo que no? ¡No sé! Lo siento, pero no es correcto. ¡Rebote! Laureano. El Guernica. Óleo sobre lenzo que data de 1937 y cuyas dimensiones son 3,51 por 7,82 metros. Simboliza los horrores de la guerra y supone la culminación del periodo budista de ese genial periodo. ¡Se acabó el tiempo! Macho, tú para ser tan listillo es un poco jipolla, ¿eh? No, es que da muy poco tiempo. La respuesta correcta es Pablo Ruiz Picasso. No, 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 no paso, no. No, ¿me puedes repetir la pregunta? Josefa, tiene que estar atenta. No, sí, estoy muy contenta. Lo que pasa es que no he oído bien la pregunta. Ya, bueno, bueno. Pero, ¿quién ha traído a una sorda al programa? ¿Eh? Da igual. Fernando, atento, porque la siguiente pregunta es para ti. Y el tema es geografía. ¿Cuál de los siguientes ríos? Macarena. ¡Eh, eh, que es para mí! Macarena. ¿Pero por qué decís Macarena? ¿Pero no le hiciste en ese qué de los de los ríos? Que no ha terminado la pregunta, señora. Usted escuche. Eh, ¿el coche? ¿El coche? ¿Qué me ha tocado el coche? ¡No, no, no! No, no, Josefa, aquí no hay ningún coche. Vale, vale. ¿Y qué coche es? Señora, es usted una plasta. ¿Una pelplasta? ¡Qué bonito! Bueno, vamos a ver cómo van los marcadores. Y como ustedes están viendo, hay un triple empate en primera posición de Josefa, Fernando y Laureano. Los tres con cero pesetas. Oiga, oiga, a propósito, ¿y cómo van los marcadores? La madre que la parió. Señora, va usted primera. ¡Manolo, que voy ganando! ¡Manolo, no me la hay! Bueno, vamos con la segunda ronda de preguntas. Y aquí, por favor, tenéis que acertar alguna, porque tenemos que eliminar a alguien. ¿Estáis listos? Preparados con los... ¡Yo sí! ¡Yo también! ¡Yo más! ¡No, yo más todavía! ¡Bueno, ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¿El próximo que vuelva a tocar un pulsador? Cuidado, cuidado. Se queda eliminado, ¿está claro? ¿Qué dice? Señora, dele usted al botón. ¡Claro, que es un putón! ¡No, no hay! ¡No hay más que verla, se le ve a la lengua! Primera pregunta de la segunda ronda. ¿Quién escribió la novela Cumbres Borrascosas? Ana Rosa Quintana. No es correcto. Por ahora... ¿De qué país es originaria la leyenda de Papá Noel? El 24 de diciembre. ¿Qué famoso acontecimiento tuvo lugar en 1492? Nació Madujita Díaz. ¿Qué es un euro? Una putada. ¿Cuál es el idioma oficial de Colombia? El café. ¿En qué campo destacó se perochó? En Santiago Bernabéu. ¿Quién mandó a construir la Puerta de Alcalá? Ana Vilén y Víctor Manuel. ¿Quién protagonizó las amistades peligrosas? Tamara y Paco Podas. ¿Cuál es la capital de Tanzania? ¡Chita! Yo soy Jane, encantada. Hasta luego. Y última pregunta. ¿Qué antigua civilización consideraba a los gatos como una deidad? ¿A publicidad? Voy a hacer pis. Josefa. Estáte quieta. ¿Romeo y Julieta? Ni idea. Ay, sí que... ¡Cervantes! Ah, le has dado. Eliminado. Ah, no, pero ha sido sin querer, ¿eh? Te aguantas. ¿Ah, sí? Pues eliminado tú también. ¡Uy! Fernando, ¿te quieres callar? ¡No me da la gana! ¡Que te calles ya! Ah, Romero y Julieta, Dios mío. Señora, ¿y usted qué quiere ahora? Yo nada, ¿eh? ¿Puedo ir al servicio? ¡Oh, oh! ¡Silencio! ¡Silencio, silencio! No habéis acertado ni una. Señor director, señor director, aquí hay un triple empate. ¿Qué coño hacemos ahora? ¿Eh? Pues está muy claro, Verónica, los tres concursantes son ganadores y los tres vuelven la semana que viene. ¡Bien! ¡Toma! ¿Quiere decir que vuelven a venir la semana que viene? ¿La sorda, el tarao y el redicho repelente? ¡Exactamente! Pues sabe lo que le digo yo, que la que no vuelve la semana que viene, voy a ser yo, porque dimito. ¿Que dimite? ¡Correcto! ¡La veré en los tribunales! ¡Pero hay! ¿Que actúa Antonio Canales? Entonces me quedo... No, no, señora, que no. ¡Que se ha terminado el programa! Yo me las sabía todas, lo que pasa es que dan muy poco tiempo. Oye, ¿y el coche viene con el carneo o hay que pagarlo aparte? ¡Josefa! ¡Que no le ha tocado nada! ¡Anda! ¡Pero tú no te preocupes por tu cagada! ¡Lo importante es participar! ¡Que de lo queje!